16 han ido, Vicky Tachigolita Tachigolita Tapelas Que es resco, que es resco, pape Se arrasuró, se arrasuró Y ahora Serpente Garrito Chiquetonero Rupa Arequipa Los sitios arrasurales chicos de la bunda Ahí, ahí Vamos a ir a navegar Mirotecnia Rojas Rojitas Ey La gente que apoye Baño Tiro Ya desde noche Cuido el camino Veo con ansia Hacia mi destino Ya desde noche Cuido el camino Veo con ansia Hacia mi destino Que mañana llegaré Veo con ansia Que mañana llegaré Donde me espera Mi dulce hogar Donde me espera Mi dulce hogar Soy solo Un morro De nada De nada Porque yo soy tan solo Solo un choque Porque yo soy tan solo Solo un choque No soy tan solo Oye que tan sabor Como baila, como goza Arriba, arriba Los cheleros De nada 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 Que mañana De nada 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 Más y más 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 Más y más